Buenas, hoy continuamos revisando estudios sobre la democracia ateniense y seguimos con Josia Over en un texto cuyo título, una traducción podría ser Legados Históricos, Autoridad Moral y el Pasado Usable, que fue una conferencia que dio el 2002 y que recoge en un libro del 2005. Entonces voy a dividir este comentario en cuatro puntos. Primero voy a tratar el problema de la autoridad moral del pasado, de dónde nace esta problemática y entonces cómo el resto del libro se irá a articular en torno a esta problemática. En segundo lugar, la propuesta teórica de Over, que tiene que ver con una coherencia delgada, lo que él llama Think Coherence, y también con dos requisitos que son la imparcialidad, fairness y la idoneidad o adecuación, suitability. En tercer lugar, quiero revisar tres tipos de legados que menciona, que son los juicios del pasado, los precedentes y la acción como ejemplo. Finalmente terminar con una sección que habla sobre Tucídides y su historia del Peloponeso en el contexto de la amnistía. El problema de la autoridad moral del pasado La pregunta inicial que motiva esta conferencia la cito textualmente. ¿Bajo qué condiciones podríamos, como miembros de una comunidad democrática, aceptar un legado histórico como teniendo una autoridad moral sobre nosotros? Como se puede ver, hay dos aspectos involucrados. Uno histórico, porque se habla de un legado histórico, pero también un aspecto normativo, porque se habla de autoridad moral. Entonces es como una combinación entre el pasado, eso que pertenece a la historia, pero también la normatividad que caracteriza al presente y que tienen que ver con cuestiones de ética. Entonces, la respuesta tendrá que considerar estas dos aristas. Y Oberg argumentará desde el punto de vista normativo que es valioso ir juntos en condiciones de democracia y justicia. Y en función de esto, es por esto que se debe valorar y promover aquellas prácticas como utilizar un pasado histórico que permita ese ir juntos. que refuerce el ir juntos. Mientras que desde un punto de vista histórico considera que tanto Estados Unidos, que es su país de procedencia, como la Atenas clásica son ambas sociedades democráticas con una coherencia delgada, pero resiliente. De manera que apelar a una autoridad moral del pasado permitió contribuir al ir juntos en momentos donde la autoridad institucional no era capaz. Más tarde se precisará mucho mejor qué quiere decir eso de coherencia delgada. Pero por ahora podemos hablar de una distinción entre legados negativos y legados positivos que nos puedan dejar la historia. Con legados negativos se refiere a cosas que uno no debe hacer, que no debe repetir. Un ejemplo muy típico es lo que ocurrió en el régimen nazi y que para Alemania entonces obviamente es un legado negativo, algo que no quieren hacer y las instituciones alemanas se construyen para evitar que algo así vuelva a suceder. Pero también es posible hablar de un legado positivo. Es decir, no tomar al pasado como una referencia de lo que no se debe hacer, sino como una referencia de lo que sí se debe hacer. Y esta concepción del legado, el legado positivo, es lo que más le interesa a Aubert y también lo que resulta más problemático. Propuesta teórica ¿A qué se refiere esto del mantenimiento de una sociedad coherente? Aubert nos dice que el uso del pasado tiene que ver con una autoridad moral que pretende seguir la coherencia de la sociedad. Pero ¿qué significa exactamente esto? En primer lugar, hay que decir que no es necesariamente una defensa del status quo, una defensa del sistema, y es que a veces para mantener la coherencia de una sociedad se requieren cambios radicales. Por ejemplo, y este es un ejemplo del mismo libro, en el famoso artículo de Martin Luther King, I have a dream, se hace una apelación a la proclamación de emancipación de Lincoln. En este caso, se busca mantener una coherencia discursiva y valórica en la sociedad norteamericana, los valores de la libertad. Pero ello implica un cambio respecto del distinto trato que tienen las personas en función de su color de piel. Entonces, en este caso, para mantener la coherencia de los valores de la sociedad, se tiene que cambiar el status quo. Y tiene que ser un cambio muy radical, uno podría decir. Aunque tampoco es que siempre haya que ir contra el status quo. Otras veces se podría defender manteniendo esta coherencia. Pero Aubert no solo habla de coherencia, sino que dice coherencia delgada. ¿Qué significa esto? Es que hay tres formas de perseguir una autoridad moral apelando a la coherencia del pasado. Tres tipos de la cual el último será esta coherencia delgada y la cual defiende el autor. La primera uno podría llamar como escenario totalizante, que es fundamentalmente no democrático, en la cual la tradición no está sujeta a debate. El individuo no puede decidir nada por sobre la tradición. Y es que la tradición se afirma en principios que son trascendentales, los cuales no pueden ser sometidos a duda. Otra opción es un escenario que puede ser comprensivo, donde, si bien la tradición no depende de cuestiones trascendentales, sí es muy importante y amplia en distintos aspectos de la vida. Define diferentes valores, una religión quizás, de manera que rechaza, en cierto modo, a la gente que se sale de estos cánones valóricos. Es algo que es compartido por los conservadores en general. Y también hay dos figuras públicas que menciona, que es Edmund Burke, que es un político inglés del siglo XVIII, que ha escrito varias cosas y es muy influyente dentro de la tradición conservadora. Eso por un lado. Y también menciona a Isócrates, que es un político del siglo IV, antes de la Era Común, en la Grecia, más específicamente en Atenas. Entonces, bueno, ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es esto que se llama coherencia delgada, donde las cosas importantes deben ser hechas y defendidas sin referencia a concepciones totalitarias, que es la primera, o comprensivas, que es la segunda, del pasado. El pasado, en este caso, es una fuente provisional, y es importante recalcar esta palabra provisional, que es una fuente provisional de autoridad moral, que debe ser juzgado por los agentes en una situación específica. Entonces, son los mismos agentes quienes juzgan si ese pasado es válido como autoridad moral. Y para una apropiada citación del pasado, se deben seguir dos condiciones. Una es la imparcialidad, lo que llama fairness, y la otra es adecuamiento, lo que llama suitability. Entonces, la primera condición, la imparcialidad, es una condición normativa, una condición de carácter ético, si uno quiere. Mientras que la segunda, tiene que ver con una condición histórica. Creo que esto va a quedar más claro en la siguiente sección, en la medida en que se vayan explicando algunos ejemplos. Pero desde ya, conviene resaltar que lo que Ouber está planteando aquí, es, en cierto sentido, un punto medio entre conservadores y liberales, puesto que, por un lado, los conservadores tienden a sobre-representar este legado del pasado como algo comprensivo, ciertamente, algo que trata a una carga valórica que podríamos llamar gruesa, gruesa en el sentido de que abarca distintos elementos de la vida, de manera que parece tener problemas con la libertad propia de un régimen democrático. Mientras que, por otro lado, los liberales tienden a eliminar toda validez del pasado, y en ese sentido, los liberales son muy débiles a la hora de enfrentar una crisis política, puesto que carecen de tradiciones sobre las que agarrarse. Digo que es un punto medio porque, si bien aquí se rescata el pasado, no se hace como los conservadores, y, obviamente, tampoco como los liberales, sino que es una tradición del pasado, se intenta buscar una tradición del pasado que permite mantener ese ir juntos, que es una coherencia delgada que simplemente se basa en la imparcialidad y en nociones de justicia. Entonces, bueno, eso es interesante. Veamos ahora tres tipos de legados. Tres tipos de legados. Juicios del pasado, precedentes y acción como ejemplo. Para el primer tipo de autoridad moral, conviene reparar en el concepto de reputación. Una reputación que gana una persona o institución. Esta reputación de ser una autoridad moral, que es diferente de una autoridad legal. Esto es que en el pasado haya emitido juicios y acciones que son juzgadas por otras personas como buenas, apropiadas, justas, etc. Así pues, cuando esta persona emita un nuevo juicio, su historial del pasado llevará cuando menos a prestarle más importancia a lo que está diciendo, por sobre el resto de personas. Over considera como ejemplo el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no solo tienen autoridad legal, sino también una autoridad moral, en cuanto se reconoce como una institución imparcial. Es la institución en la que más confía la gente, de hecho. Y esto ha podido resolver disputas en el pasado, en donde las leyes no eran claras. La Corte Suprema, entonces, cubre así la brecha entre lo legal y el mayoritarismo democrático. Pero a mí se me ocurre otro ejemplo que está basado en la Antigua Grecia. Es el personaje de Pericles, quien fue el arconte de Atenas, que es un cargo legal. Pero también fue un modelo de virtuosismo político, que esto sería una autoridad moral. Platón, de hecho, es bastante rupturista al negar que Pericles era un virtuoso. El argumento de Platón tiene que ver con que Pericles no pudo enseñarle a sus hijos la virtud. Y como la virtud es un conocimiento, entonces se puede enseñar. Pero como Pericles no pudo enseñar, entonces no era virtuoso. Ok, pero este giro platónico presupone al menos una noción reputada de que Pericles era una autoridad moral. Era un modelo de virtud política. Y Aristóteles también lo considera así. En sus éticas y en su texto política también menciona a Pericles como un modelo de virtud. ¿Y cómo esto es importante, entonces? Porque Pericles hace discursos. Tucídides nos muestra sus discursos durante la guerra del Peloponeso. Y no es indiferente el que Pericles haga un discurso, porque si él es el modelo de virtuosismo político, entonces la gente le va a prestar más atención. Va a considerar con mayor importancia lo que está diciendo, ya que él tuvo la reputación de ser virtuoso. Claro, esto no garantiza que sus acciones en el futuro sean del mismo tipo, pero conviene prestarle más valor. Y esto nos habla de algo muy interesante. Es que la igualdad de palabras, la inseguría, que es propia de la democracia ateniense, y especialmente en el siglo V, que fue donde estaba Pericles. Como vengo diciendo, esta igualdad de palabras no significa que todas las voces valen lo mismo. Resultan más persuasivas aquellas que provienen de personas que son reconocidas como una autoridad moral. Y se da así un juego en donde, si bien todos tienen libertad para hablar en una asamblea, no todos lo hacen, y aunque lo hicieran, no todas las opiniones valen igual. Luego, hay un segundo tipo de autoridad moral, que son los precedentes. Es bastante evidente que este tipo de legado del pasado tienen conexiones con el ámbito legal, pero también en decisiones cotidianas. Entonces, Over usa un ejemplo muy divertido que quiero parafrasear aquí. Que quiero parafrasear aquí. La pequeña Sally quiere jugar con una serpiente, pero su papá no le da permiso. Entonces, ella dice, no es justo, mamá dejó a Johnny jugar con una serpiente. Y nótese aquí como hay una apelación a la justicia como consistencia. Que casos similares requieren tratos similares. Esta sería la condición normativa de este precedente del pasado. Sin embargo, no todos los precedentes son válidos. Su papá podría decir muchas cosas. Por ejemplo, Johnny era mayor cuando tuvo permiso. Entonces, en este caso, Sally puede tener razones para aceptar el descrédito de su precedente. O quizás su papá podría decir, en nuestra familia, las niñas nunca han tenido permiso para jugar con serpientes. En este caso, Sally podría no aceptarlo sin mayor argumentación por parte de su papá. O podría decir, la serpiente con la que jugó Johnny era inofensiva, mientras que esta es una cobra. Y en este caso, Sally casi con seguridad podría aceptarlo. Nótese que las posibles críticas del papá al precedente invocado por Sally no cuestionan la normatividad del mismo. O sea, en este ejemplo, el papá está aceptando el principio de justicia como consistencia. Que casos similares merecen tratos similares. Y que si dejó jugar a su hermano con una serpiente, entonces también debería dejarla a ella. No está cuestionando esto, sino que cuestiona la adecuación o pertinencia. La suitability. Todas las objeciones pretenden mostrar que, si bien acepta que casos similares requieren tratos similares, en este caso, lo que quiere Sally no es suficientemente similar al caso de su hermano Johnny. En el primer caso, porque Johnny era mayor. En el segundo caso, porque Johnny es hombre. Y en el tercer caso, porque la serpiente de Johnny era inofensiva. Esas son críticas a la pertinencia, a la adecuación. Bueno, finalmente, el tercer tipo de legado se refiere a la acción, como ejemplo y regalos del pasado. Aquí el foco está en que las acciones del pasado contribuyen a nuestro presente de forma positiva. Hoy gozamos de ciertas características del mundo que fueron construidas en el pasado. Por dar un ejemplo que quizás no todo el mundo aceptaría, la independencia de nuestros países y el estado de derecho posterior, como producto de la creación de un estado del que gozamos. Al menos en parte que fue construido por figuras del pasado. Y entonces nosotros deberíamos tener una autoridad moral que viene de esta gente que se esforzó por construir nuestro sistema de derecho. Ahora bien, hay que decir que hay un problema importante. Y es que no todo el mundo podría estar de acuerdo con ese legado. En el ejemplo que acabo de dar, habrá quienes dirán que esa independencia no fue sino un cambio de patrones. De forma que los pobres siguieron en las mismas condiciones. Así pues, hay conflictos de clases sociales, de razas, de género, de etnias, de religiones, etc. Que cuestionan la validez de aquel legado. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo construir un común que permita fijar acciones del pasado como válidas? Para responder esto, reproduzco un pasaje del texto. Algunas de las feroces guerras culturales de los americanos antiguos y modernos están basadas en la suposición errónea por conservadores y liberales que apelar a una autoridad moral del pasado requiere una tradición comprensiva preestablecida y una cultura con una coherencia gruesa. Pero si podemos acordar qué precedentes y ejemplos históricos pueden ser legados y de este modo fuentes de autoridad moral sin referencia a nada más delgado que un compromiso compartido por la imparcialidad podemos también esperar ver algún nivel de acuerdo aún si nunca un consenso en el pasado adecuado en qué constituye las circunstancias positivas de nuestras vidas y qué acciones del pasado contribuyen a estas circunstancias. Termino la cita. Entonces, de esta manera, Ober reafirma su propuesta de recoger el legado como autoridad moral en sociedades que tengan una coherencia delgada bajo los preceptos de imparcialidad y adecuación. La idea es que las acciones del pasado que contribuyen a esta sociedad democrática que se rige por los principios de imparcialidad son aquellos que van a ser adecuados para parasitar. Tusídides y su historia del Peloponeso en el contexto de la amnistía Durante la guerra del Peloponeso y hacia el final Atenas pierde se instaura un gobierno no democrático que es el llamado gobierno de los 30 tiranos en donde oligarcas de Atenas dirigen la polis coludidos con Esparta. Estos traicionaron la ciudad e hicieron que finalmente perdiera Atenas. Pero luego se vuelve a la democracia, se restaura la democracia ateniense y se hace una amnistía para la reconstrucción de este orden democrático. Entonces, esa amnistía es muy importante en este caso y para explicar su importancia quiero citar otro pasaje. Cito. Para los atenienses el declarar una amnistía general fue, en el más literal sentido, decir que cierto rango de los juicios del pasado como precedentes y cierto rango de acciones del pasado como ejemplos dejaron de ser considerados como legados relevantes para el proceso de juzgar su situación actual. El acto político de sacar fuera una parte del pasado de declararlo fuera de los límites del juicio actual podría verse como un peligro de un colapso general del respeto por el pasado. Termino la cita. El problema de renegar del pasado es que atentaría contra ese ir juntos. En esta reconstrucción democrática hay un gran peligro en la amnistía puesto que puede quitar esa identidad que les hace ir juntos como Estado a los atenienses. Después de la revolución después de derrocar al gobierno de los 30 tiranos se necesita algún tipo de legado positivo que unifique a la población que le dé la coherencia suficiente para seguir juntas que le dé cuanto menos una coherencia delgada. Esto es algo patente y hubo varios políticos que intentaban recuperar un pasado pero un pasado lejano un patrospoliteia rescatar por ejemplo la tradición homérica o las obras de Solón. Sin embargo Tucídides y con su texto La Historia del Peloponeso busca recuperar también este pasado reciente mostrarle al lector las falencias de la Atenas de hace unas décadas atrás pero también sus virtudes. De esta manera permitir proveer a esta gente que tiene una crisis de identidad de legados negativos pero también de legados positivos. Cito aquí un ejemplo Pero también algunos momentos del pasado reciente ofrecieron a los atenienses ejemplos positivos las acciones de los hombres de Filé un puñado de luchadores por la liberación democrática quienes comenzaron una resistencia armada a los oligarcas ven a simbolizar la valiente disposición de los demócratas atenienses a ofrecer sus vidas en el intento de recuperar la democracia Termino la cita De esta forma se puede ver un ejemplo de cómo se utiliza el pasado y un pasado reciente como autoridad moral para determinar la política de la época que es algo que pasaba en la Atenas del siglo IV y que también pasa en Norteamérica y que bueno uno podría pensar que pasa constantemente en muchos sitios Ese es el argumento de Uber y a mí me parece interesante en cuanto se plantea una vía media entre liberales y conservadores como dice él en donde se rescata el pasado pero no de una forma comprensiva me parece muy interesante pensar en esta noción de coherencia delgada cuyo único criterio es la imparcialidad y ciertas nociones de justicia bueno con esto me despido que estén bien un saludo de justicia de justicia